¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy una aberración, porque estoy como esa cherry don cuerdad para tomar el micrófono. Está tan viejo este weón, que es el padrastro de Tutankamón. Sí, pero espero que lo aprenda, el base paranoia y la verdad que lo recuerda. Soy pariente de Tutankamón, pedazo de mierda, pero después de esta batalla vos salís con las vendas. Buena, bacán, espera, postman, problemas no dan. Este viene de toldo, pero pal balde se van. Yo soy toro de choro, te recorro, yo soy Aldebarán. Cállate, Aldebarán, enfermo. Aldebarán, tengo un plan aprendido de Tutankamón, Aldebarán por cuerno. Hacemos esta mierda en el momento. El Roda sacando flow, es como el silencio en doble tempo. Como el silencio en doble tempo. ¿Acaso, compañero, tú nunca has visto doble tempo de rodamiento? Oye, base, yo sé que a ti te duele, llámame rodamiento y que ya hay tu Adrián 2019. Última, novato, machaco, te causa un ataque cardíaco, te saco del saco, me niño, te hago corrandillo hasta de taco. Yo tengo flow pesado, hermano, de esto retrepienta. A tu lengua de mierda, échale doble B40. ¡Tiempo! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, vamos! ¡Qué batallas! ¡Ojo! ¿Están listos ya? ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos, Loco! ¿Otra vez lo mismo? Ya. ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! Última réplica, eh. Ahora sí que sí. Dense duro, cabro. En el rap. ¿Listo, Asek? ¿Tu parte? Sí. Cuatro por cuatro, mismo formato, Atenea, lánzala. ¡Au, gente! ¡Yau, yau! ¡Au, gente! Un poco de energía, negué. ¡Están ahí! ¡Negué! Del Cau-Cao. Este me dice que viene del underground. Pero al base que yo ya lo deje en knockout. Estos son golpes de la UFC. Contra el SmackDown. Contra el SmackDown. Lo siento, aquí te mato, novato, en este round. Fresco dejo, descompuesto, muerto, rodamiento. Porque muerto, entero, muerto. ¡Espound! ¡Espau! Pero cuando estés rapeando rodamiento. ¡Callao! Estás rapeando rodamiento. Tráiganme a Teorema, no a los viejos vesperpentos. En la rima, hermano, la verdad que te detona. Yo tengo flow pesado, hermano, que aquí te gana. No pueden hacerlo, me hacen... Y no sé si el hueón me está tirando saliva o me caí una Genkidama. Una Genkidama. Porque sabe que tengo poder con la lengua, yo siempre escupo flama. Tráiganme a un buen San Antonino. No a la sombra de Rick Santino. Pero no alumbrís tanto, mi amigo. Empecemos entonces a hablar con la verdad. Este maricón dice que es de Parral, pero en realidad es un niño de Colonia Dignidad. Soy un niño de Colonia Dignidad. ¿Cómo te burláis de eso? ¿Acaso no vivís la crueldad? ¿Qué hubiese pasado en esa hueá? Si la afectada boliviana hubiese sido tu mamá. ¡Ah, pero qué buena, mi pana! Ahora se la celebra. Me parece muy bien, mi pana. ¿Han visto sus videos cuando el loco le ganaba? Hablando que se follaba la mamá del encima de tu hermana. Oh, eso no lo creo. Bases, pero qué feo. Aquí está el rodamiento por YouTube, no lo creo. Ni yo veo los tuyos y tú queréis mi escuela, veís mis videos. Pero no soy mentiroso, diga, yo los hago bien. Hacemos el estilo, hermano, porque hay nivel. Bueno, antes de la réplica le gané. ¿Cuánto hay que pagar por la visita? A la 33, antes de la réplica le gané. Bases, antes de la réplica le gané, lo dijo mi bro. Porque sabe que en la última réplica gané yo. ¡Tiempo! Ok, ok. ¿Me puede decir réplica ahí? Ok. Vale. Hay que tomar una decisión entonces. Ahora sí que sí. Se terminan estos octavos de final. A la cuenta de... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un robo! ¡Rodamiento! Un aplauso a mi hermanito Roda. Un aplauso a mi hermano Vase, cabro. Tremendo respeto, hermano. Alto Freestyle. ¡Escuela! Un aplauso a mi hermanito Roda. ¡Suscríbete! ¡Gracias!